Amigos, amantes del deporte, el travieso y sus travesuras, algunas le salieron bien y otras mal. Nacido en los Mochis en 1979, querido por muchos, odiado por otros más, pero nadie, absolutamente nadie puede negar su grandeza, su gran legado lleno de noches de emoción y de drama, pero sobre todo, que fue un guerrero, un soldado que siempre murió en la raya, uno de esos peleadores que jamás tuvo el arrepentimiento de no haberlo dejado todo en el ring. Al peleador sinaloense le gustaba la pelea sucia, el pararse a intercambiar golpes para derribar al contrincante a como diera lugar. Un fajador apasionado, para este trabajo presentaremos una de las noches más gloriosas del astro sinaloense, que independientemente de su tremenda actuación, puso en su lugar a un bully, a un popular campeón del mundo, quien perdió los pies sobre la tierra, perdió el sentido de humildad y le hizo pasar momentos muy desagradables al hijo pródigo de los Mochis, cuando este fue derretador a la ciudad de Seúl. 6 de julio de 2002, Jorge Arce viajó a la República Surcoreana para enfrentar al entonces campeón mini mosca del CMB, Yo Sam Choi, el guerrero tricolor, reveló que en una de las conferencias, el de Corea le acariciaba la cabeza en medio de las burlas de la multitud. Arce dijo no saber qué significaba eso, todo para que algunos años después, ciudadanos de dicho país afirmaran que se trataba de una referencia, de cuando se acaricia a un cachorro, obviamente siendo sinónimo de que Yo Sam Choi veía inferior al mexicano. El travieso no la pasó nada bien en territorio surcoreano, pues aparte de soportar las humillaciones del campeón, y con todo el respeto del mundo, alguien que sea del país, de esas banditas, de los chavitos maquillados, no están en posición de hacerse los bravucones, no le tuvieron respeto alguno como persona, y como deportista menos. Momentos antes de que el combate iniciara, el organizador del evento envió al vestíbulo del mexicano un regalo de 10 mil dólares, esto como un premio de consolación por la derrota, que estaba seguro que iba a sufrir. El travieso estando harto por el pésimo trato que se le dio, no aguantó más, y mandó a decirle con el traductor, que se metiera su dinero por donde mejor le cupiera, si así le hubiera respondido el copetudo, al güey que mandó a construir el muro fronterizo, y que quería que nosotros lo pagáramos, no que nada más se anduvo con jaladas, pero bueno, el señor Yosam Choy cuenta la leyenda que esa noche pasó de ser un macho alfa a bailar en TikTok, esto es el rayo deportivo. Arrancando el campanazo inicial, recién comenzaba la película, y luego luego se apareció la llorona, recién sonaba la música en el table, y Niurka ya se había encuerado, tremendo derechazo a la mandíbula y al suelo Yosam Choy. Apenas en el primer asalto, el asiático comenzaba a ver su legado desmoronarse, el joven que tenía enfrente era mucho más fuerte de lo imaginado, le acarició la cabeza como a un cachorro, y resultó que se había metido con un Rottweiler. Arce conectaba su puño izquierdo con una maestría impresionante, así como frecuentes combinaciones dobles, que le sacudían la mazorca a este rubio natural. Yosam Choy se tambaleaba, pero de milagro logra sobrevivir. A saltos 2 y 3, el sinaloense traía ensalada, de ganchos a la quijada, uppercats y cruzados, que conectaba a su completo gusto. Estupendo movimiento de piernas del mexicano, retrocediendo y contragolpeando con una gran exactitud. No están alucinando banda, les juro que es el travieso Arce, a quien están viendo en sus pantallas. Esa noche el de los mochis, deleitaba con una técnica y estrategia impecable, combinando arriba y a zonas blandas. Poco a poco iba incrementando el número de impactos, hasta soltar larguísimas ráfagas de 6 y 7 golpes. Yosam Choy se envalentonaba, le entraba a los intercambios, pero el mexicano era el dueño de los mejores bombazos. Episodios 4 y 5, el coreano estaba siendo superado en su juego. Jorge Arce era amo y señor de ese combate. Yosam Choy trataba de imponer su experiencia, haciendo una pelea a distancia y contragolpeando al azteca. Pero el travieso ya solo se dedicaba a buscar los golpes claves para terminar con el asiático. La quijada y el hígado del surcoreano, daban mala finta. El castigo de Arce solo empeoraba al paso de los minutos, y su golpeo se volvía más fuerte. El peleador coreano sabía que estaba cerca de morder el polvo, y quería que por lo menos el astro sinaloense no se fuera limpio. Yosam Choy deja lo último de su combustible. No se rajó en el combate de resistencia. Le entró sin miedo a los intercambios, hasta que ya no aguantó el poderío del mexicano. Bellísimo cruzado derecho, tambalea al asiático. Dos últimas brutales combinaciones de cuatro volados, y la campana salvó a un agonizante Yosam Choy. Asalto 6. El sinaloense sabía que esa noche iban a pasar el capítulo, donde le arreglaban la jeta a Betty la Fea, y se apresuró a ponerle fin a su similar de Corea. Exquisitas largas ráfagas por parte del mexicano, hasta que cierra con la última combinación cuádruple de volados, y el referee dijo hasta aquí, señores y señoras, ¡qué paliza! El mexicano habló con los puños, y nos dio una probadita de cómo algún día acabarán los engreídos. Enorme presentación del travieso. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.